¿Tú crees que el que tú pertenezcas a la comunidad gay sea un plus, le ayude a tu campaña, sea algo que la pueda caracterizar en ese sentido? Mira, yo creo que lo que puede caracterizar mi campaña es en sí mismo mi personalidad. Porque justo es lo que voy a estar abatiendo, el que haya etiquetas. O sea, no tendría por qué haber una etiqueta de si yo soy de X o Y colectivo. ¿Eso qué trascendencia tiene? En realidad creo que lo que tenemos que mitigar es eso. Porque muchas de las etiquetas son parte de este contexto cultural sexista que nosotros mismos hemos permitido. Como diría el filósofo Juan Gabriel, pero qué necesidad. Mira, yo creo que todas y todos los que hemos caminado en luchas sociales por la defensa de los derechos humanos tenemos la claridad que lo que menos queremos es seguir siendo etiquetados como un sector minoritario. Yo digo que si todas y todos hacemos lo que nos toca, el mérito tiene que ser en función de nuestra trayectoria y de nuestro trabajo. Yo no puedo pervertir, yo no puedo utilizar la bandera de la comunidad a la que yo pertenezco como un tema de diferencia. Por supuesto que no. Lo que tiene que caracterizarnos es qué es lo que somos, quiénes somos, qué hacemos, qué podemos aportar.